El mercado nacional de consumo de marihuana es muy amplio y esto se evidencia con los múltiples decomisos de droga en las últimas semanas. ¿Quiénes son los que prefieren consumir marihuana? Vamos a verlo. Las autoridades sorprendieron a varios sujetos dentro de una buceta que cargaba 82 kilos de marihuana. El hecho se dio en Sabana Oeste, donde los policías de la Fuerza Pública interceptaron el automotor luego de que recibieran una alerta que indicaba sobre un vehículo con varios sujetos a bordo en actitud sospechosa. Tras el abordaje inicial, los policías vieron dentro del carro dos paquetes que parecían droga, por lo que coordinaron con la unidad canina y la policía de control de drogas. Por este caso detuvieron a dos hombres de apellidos Pérez, de 45 años, y Mora, de 37, quien tenía antecedentes por tentativa de homicidio y estafa, así como una mujer apellidada Elizondo, de 46 años. Todos de nacionalidad costarricense. La Fuerza Pública de San José, propiamente en el sector de la Sabana, en un retén y control policial, interceptó una microbus en la cual viajaban dos hombres y una mujer en actitud sospechosa. A la hora de requerirse e investigarlos, se logró detectar desde la parte externa del vehículo varios fardos con aparente droga, por lo cual se contactó a la policía de control de drogas y al departamento K9. Después de una revisión minuciosa, se logró detectar 82 kilos de marihuana. Por lo anterior, las personas fueron presentadas ante el Ministerio Público. En este caso se decomisaron 82 kilos con 125 gramos de marihuana. Esta incautación se suma a un cargamento retenido en las últimas semanas en alta mar de dos toneladas. Se trata de un tipo de droga que se distribuye en el mercado local. El mercado de la marihuana es, desgraciadamente, bastante más amplio de lo que nosotros quisiéramos imaginar, ya que hay desde personas menores de edad hasta personas en edad avanzada, adultos mayores, por qué no. Y pues este tipo de drogas es una droga que nosotros le llamamos droga de entrada, la cual al inicio no muestra signos evidentes. Por ejemplo, no es una droga que te presenta alteraciones significativas en la conducta ni en los procesos cognitivos o procesos mentales. Entonces, es una droga que se usa normalmente para relajarse, para socializar, para encajar en algún grupo social. ¿Quiénes lo consumen? El mercado ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Es un mercado de alto espectro de edades, de alto espectro de rangos, de personas de clases sociales, en donde lo ven como algo muy natural, como algo muy ligero, que no va a presentar nada, pero sí nos abre la puerta para otro tipo de drogas, porque por lo general la gente que consume marihuana va a fiestas o va a reuniones sociales en donde tal vez hayan personas que estén consumiendo otro tipo de drogas y ya se ven tentadas a seguirlas consumiendo. Es un mercado próspero para las organizaciones debido a que, al ser una droga de bajo costo y accesible para muchas personas, venden grandes cantidades, teniendo distribuidores en diversos lugares y servicio express, lo que les genera muchos ingresos. Informó Sharon Cascante, Noticias Telediario.